Ok, esta es la sesión número 7, y ya les vamos a hacer el análisis sensorial de chocolate. Entonces, vas a crear el chocolate y te pones al corriente con todas las grabaciones de las frases. Y realizas los análisis que hicimos. Hicimos ya uno de agua y uno de golosinas. Ok, muy bien, ahora sí ya, vamos a empezar. Primero, díganme por favor qué chocolate trajero, por favor. ¿Qué es lo oscuro, no? ¿De leche? ¿Ok? ¿Qué es lo oscuro igual de leche, no? Aquí tenemos, señor Margaro, también el chocolate, también el chocolate, jugo, y el hueco, muy bien. ¿Calocito? Señor Margaro, calocito, y vos calocito, calocito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, básicamente va a depender de cuánta cantidad de cacao tiene cada chocolate para algún tipo. ¿Vale? Está compuesta de otro tipo de grasas vegetales y, pues, tiene fines con un poquito más sencillos de trabajar, ¿no? Vamos a dar un poquito de qué es la importancia de trabajar correctamente en chocolate. Se pueden apoyar abriéndola. No, 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 no. Entonces, buenos días. Ahora sí. Entonces, este chocolate sin embargo tiene ya un poquito más porcentaje de cacao como tal. Los chocolates oscuros tienen el mayor porcentaje de cacao y el menor porcentaje de azúcar. En general, ¿sí? En general, ¿sí? ¿Qué color son los chocolates? ¿Chocolates dry? No, sí, no, no. ¿Qué color son los chocolates? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué es importante la grasa? La grasa va a definir, en general, la calidad también del chocolate. Por ejemplo, si usted está trabajando en chocolate, tiene que pasar por un proceso muy específico que es el atemperado del chocolate. ¿Alguien ha escuchado sobre el atemperado? ¿Sabes más o menos en qué consiste? ¿Lo han trabajado? Esto es todo el arte, pero es más fácil de lo que parece, ¿no? Y tiene un mal detalle. Se debe de manejar el chocolate, derretirse a cierta temperatura, dependiendo del tipo. Dejar que enfríe y volver a calentarlo. ¿Para qué? Para que la cristalización de esta grasa dé un chocolate de buena calidad, principalmente en textura, de forma aparente, que sea conciente, aporte brillo y que tenga cierta ecuación entre las moléculas. Si no se realiza un buen atemperado en el chocolate, va a notarse todo grumoso, pálido. El chocolate debe de notar cierto brillo también. Y eso va a hablar de que le hagan atemperado. O sea, puedes tener muy buena materia en el compuesto de tu chocolate, pero si no lo temperas bien, se puede arruinar completamente, ¿no? Entonces, en la chocolatería original es uno de los procesos más dedicados, pero que quiere manejar un termómetro para conocer exactamente qué temperatura se encuentra en ese momento. El chocolate hay que derretirlo, hay que trabajarlo, se trabaja en una mesa del mármol normalmente para enfriarlo. Y, este, se cambia la temperatura, sobre todo calentándolo, principalmente en baño mariano, que es un proceso un poquito más delicado. Las personas que ya como que tienen mucha práctica y se alientan a hacerlo en el microondas, ¿no? Así como paulatina médica, como de 15, 15 segundos, ¿no? Lo revisan, lo mueven y lo van derritiendo. Pero, como el modo más factible, el modo donde hay menos margen de error es con baño mariano, ¿no? Entonces, a diferencia de las coberturas de chocolate, que esta materia grasa, pues no es tan delicada como en el caso de la materia, la grasa de la manteca de cacao. Ahí, esa la puede derretir sin ningún problema, nada más revisa el que esté completamente bien derretido. Y con eso va a tener en brillo la consistencia que puede representar el chocolate. Pero la manteca de cacao es un poco más delicada en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a leer un poquito de las etiquetas. Vamos a ver si les dice el porcentaje de manteca de cacao, si les dice el porcentaje de cocoa, si les dice por ahí, dado caso, qué tipo de chocolate es. La mayoría de los quinto está bien, si es chocolate. ¿No? Tiene, ya tiene derecho a llamarse chocolate. Por lo que está inmerso en los ingredientes, ¿no? Entonces, ahorita lo van a, lo van a, lo van a notar. Vamos a revisar las características. Pero antes les voy a mostrar dos videos. Uno que habla brevemente sobre la historia del chocolate, cómo se desarrolló. Y otro para ver cómo se está en el chocolate. ¿Vale? Entonces, a, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a ver la historia del chocolate brevemente, ¿no? Bueno, vamos a ver la historia del chocolate brevemente. Bueno, vamos a ver la historia del chocolate brevemente. El chocolate es casi inmediato, es el dulce más consumido en el mundo y a muchos nos roba el corazón, o mejor dicho, el estómago. Pero no siempre ha tenido la forma y el sabor que lo caracteriza hoy en día. Nos remontamos a Mesoamérica, donde en el año 1500 a.C. los Olmecas consumían una bebida compuesta por semillas de cacao. Creían que la vaina del árbol del cacao era un fruto dado por los dioses. Por ello, las bebidas se reservaban para ceremonias o festejos importantes. Era amarga, ya que no usaban azúcar y tenía un sabor picante porque lo condimentaban con chili. El árbol del cacao da unas vainas que suelen ser de gran tamaño. En su interior encontramos de 30 a 40 almendras y una pulpa blanca y dulce que las recubre. Las almendras son amargas y dado que eran un fruto divino, se usaron como moneda de cambio durante centenares de años. Después de los Olmecas llegaron los mayas y los aztecas, quienes también tomaban la bebida que os hemos contado antes. El resto del mundo no conocía el cacao. Seguro que fueron tiempos difíciles. Tenemos que adelantarnos hasta el siglo XVI, época de los conquistadores españoles, para ver cómo el cacao pisaba suelo europeo. Los españoles comenzaron con el comercio del cacao y su bebida, pero sustituyeron el picante por azúcar, canela o miel. Lo llamaron chocolate y se tomaba como una bebida caliente y solo apta para la aristocracia. En esa época se creía que el chocolate tenía propiedades medicinales y se usaba como remedio a dolores de estómago. También se consideraba un afrodisiaco natural, pero como hemos dicho, solo los más ricos se lo podían permitir. De España viajó a Italia y a Francia. En el siglo XVIII comenzaron a exportar el cacao a África para desarrollar plantaciones en lugares como Costa de Marfil o Ghana. ¿Por qué no en Europa? Porque el cacao solo crece en un tramo comprendido entre 10 grados al sur y al norte del Ecuador. Esta es la cara más oscura de la industria del chocolate. Durante años se han aprovechado de los esclavos tanto indígenas de América como africanos para que el precio de las semillas del cacao fuese menor, y así las industrias tener más margen de beneficio. Pero en las últimas décadas las condiciones han mejorado. Cuando llegó el chocolate sólido en tableta, en 1820, un holandés llamado Van Houten usó una prensa hidráulica para separar el cacao de la manteca y daba lugar así a una pasta de cacao. En 1847, la empresa Fry & Song fabricó en Inglaterra las primeras tabletas de chocolate. Unos años más tarde, al suizo Daniel Peter se le ocurrió mezclar la leche en polvo de Henry Nestlé con el cacao, dando como resultado el chocolate con leche. En 1900 había bombones, tartas, galletas, chocolatinas y chocolate líquido de todo tipo. Todos sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores productores de chocolatinas. Allí, en 1939, una mujer llamada Ruth Wakefield inventó las galletas con pepitas de chocolate y vendió la receta Nestlé por un dólar. Aquí van algunas curiosidades. Se dice que en 10 años una persona adulta consume su peso en chocolate. También es conocido que la sangre que usaron en la película Psicosis era sirope de chocolate, pues al ser en blanco y negro no había problema con el color. Y 400 granos de cacao es lo necesario para producir 450 gramos de chocolate. Así que ya sabes, la próxima vez que comas chocolate te acordarás de su historia y de que no siempre ha sido sólido. El cacao nos alegra la vida a todos y realmente no podríamos imaginarnos vivir sin él. Cuenta la leyenda que si te suscribes tu casa se llenará de chocolate. Así que no te olvides de hacerlo, darle like y contarnos qué Drown My Life te gustaría ver próximamente. Y vamos a ver cómo se realiza la cata de chocolate. Los aromas y texturas. Catar un chocolate es probar con atención los sabores, los aromas y texturas que lo caracterizan. Para catar un chocolate, utilizamos nuestros cinco sentidos. Prepárate para empezar. Toma tu chocolate y tu guía de cata. La vista. Con la vista, observamos el color del chocolate, el cual debe ser uniforme, yendo desde un marrón oscuro a los tonos rojizos. Debe tener brillo, el cual se observa en un ángulo de 45 grados. Estos dos atributos indican que el chocolate está bien temperado. Ahora toma el chocolate en tu mano. Colócalo en un ángulo de 45 grados para ver su brillo y si la superficie es homogénea. Observa si el chocolate presenta un brillo. Al chocolate se lo ve liso o con rugosidades. Apunta en la guía de cata, sí o no. El oído. Ahora parte un pedazo de chocolate. ¿Escuchaste un clack? Eso es un snap. Si lo escuchaste claramente, este sonido nos indica que el chocolate tiene un buen temperado. Márcalo en tu guía. El olfato. El olfato nos permite evaluar el olor y el aroma que tiene un chocolate. Al olor lo percibimos de manera directa, acercándonos del chocolate a la nariz y haciendo aspiraciones cortas. Ahora acerca el chocolate a tu nariz e indícanos dos olores que puedas percibir. Cacao. Tostado. Frutal. Floral. Especias. Vainilla. Canela. Clavo. Apunta en tu guía dos aromas. El tacto. Presiona el chocolate con los dedos, pulgar e índice, para apreciar su capacidad de moldearse con el calor corporal. El tacto debe ser firme, nunca pegajoso. ¿El tacto es firme? Sí o no. ¿Es pegajoso? Sí o no. Apúntalo en tu guía. Y si es firme y no se pega, entonces el chocolate que tienes entre tus dedos presenta un buen temperado. El gusto. Ahora vas a sentir los sabores del cacao fino en tu boca. Y además, vas a conocer el aroma y la textura que tiene el chocolate fino dentro de tu boca. Primeramente, colocamos un pedacito de chocolate entre la lengua y el paladar. Lo flotamos y vamos a sentir si su textura es áspera o lisa. Anota qué textura sentiste. En esta etapa, también vamos a conocer lo que es el aroma, el cual se realiza con la muestra dentro de la boca. Coloca el producto entre la lengua y el paladar sin aspirar aire. Con la boca cerrada, se libera el aire por la nariz. Escoge dos opciones de aromas que pudiste sentir en este chocolate. Tostado, vainilla, canela, clavo. Apúntalo en tu cartilla. Ahora deja derretir tu chocolate para que tus papilas gustativas capturen los diferentes sabores que el chocolate presenta. Siente su dulzura, una delicada acidez o un sabor amargo. Tal vez ligeras notas frutales, florales, de vainilla, canela, cacao, frutos secos. Escoge tres de estas opciones de los sabores que más sentiste. Cacao, frutales, pasas, moras, frutas cítricas. Amargo, ácido, frutos secos. Avellana, maní, almendra, nuez. Floral, rosa, jazmín. Apúntalo en tu cartilla. El chocolate fino creado con cacao de origen presenta diferentes características dependiendo del lugar donde fue cultivado. Cada una de estas diferencias le brindan una personalidad única e irrepetible. No hay dos cacaos de origen del mismo sabor. El catar un chocolate fino es una experiencia que abarca todos tus sentidos y que puedes repetir solo o acompañado con la pequeña guía que tienes en tus manos. Compara diferentes chocolates, encuentra sus características, siente sus ingredientes e identifica tu favorito. Un buen chocolate es mucho más que un simple dulce. Es una forma de apreciar y comprender la dedicación y empeño que existe detrás de cada bocado que llevas a tu boca. Ahora que ya conoces cómo se cata un chocolate, si deseas iniciar de nuevo esta guía con otro chocolate, escógelo ahora o puedes dejar que este video termine. Muchas gracias y suerte en tu próxima cata. El chocolate es una de las golosinas más valoradas en todo el mundo que tiene aquí ahorita en América, ¿no? Y es tan importante el efecto que puede llegar a causar el chocolate en una persona que puede causar felicidad. Incluso se ha utilizado como terapia para ciertas personas que padecen de depresión, ¿no? Ayuda a la concentración y también aporta un cierto toque de energía al cuerpo humano después de consumirlo. Es por eso que es muy importante, además de toda la experiencia de sabor que aporta en general. Entonces, vamos a cata el chocolate, pero primero vamos a revisar lo que viene en la envoltura. Vamos a ver qué dice. La mayoría trae carrosquitos, entonces voy a estar ahí como, acuérdate diciendo. Les he notado, por ejemplo, que muchos de ellos vienen, bueno, obviamente porque es una coloración rojiza, particularmente en el carrosquitos. Yo traje un chocolate turín, igual que Daniel, ¿no? A ver, ayúdame también, ¿no? A ver, a revisar qué tenemos tú y yo en este chocolate. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En México, ¿no? Y te dije por ahí nada más a todos no sé si tienes algunas preguntas ahora te pueden acercar y te dicen más o menos que te voy a hacer en este lugar de esto de 15 a 15 grados una humedad máxima de los 60 60% máxima para que se mantengan propiedades intactas, ¿no? En el chocolate Carlos V, más o menos ¿quién les dice? A ver, Román, por favor Ah, sí, para mi favor Mantiene al menos 20% de cacao mexicano tiene azúcares añadidos ruta de cacao, azúcar de cacao son hielos de leche, leche y cuerpo la sabiduría de soya los hielos de con cacao Correcto, ingredientes, ¿no? Ahí principalmente la manteca de soya la pasta de cacao se dice que tiene por lo menos 20% ¿no? Sí de cacao de cacao entonces, ya con eso se puede llamar tal cual chocolate chocolate ¿Qué es la manteca? ¿Qué es la manteca? Es la manteca ¿Pero qué es la manteca? ¿De la manteca? ¿De la manteca de cacao? ¿De la manteca de cacao? ¿De la manteca de cacao? No, si es completamente incluso transparente ¿no? Que es la que tiene principalmente los chocolates blancos es por eso que es chocolate y en este caso como estamos hablando de chocolates oscuros puede tener una manteca de cacao ¿De la manteca de cacao? ¿De la manteca de cacao? ¿De la manteca de cacao? Ok, ¿está manejando? ¿De la manteca de cacao? Sí ¿De la manteca de cacao? ¿De la manteca de cacao? Bueno, entonces dicen, por ejemplo en el estudio que es un chocolate de leche que tiene bastante leche Tiene 40% de leche Bueno, es que tiene cubierta de chocolate con leche 40% Leche 23% y cacao 13% Cacao 13% ¿O qué es una proporción menos de cacao? ¿O qué es una proporción menos de grasa? Entonces, ¿tiene una diferencia que tenga chocolate con leche? Ajá, pero que no es que no es chocolate ¿Cuál? ¿Es la cura? ¿Es la leche? ¿Es chocolate o leche es la cura? ¿Es la diferencia entre chocolate y una proporción de leche en fuego? ¿Vale? ¿Los que tienen el cerebrado por ejemplo ¿Qué les dicen? Muy bien ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Gracias. Gracias. Para las características que puede llegar a tener en general el chocolate sin que esté tapado con otras cosas como la almena, porque si al momento que estamos apreciando de forma organoléptica, con el olfato de chocolate y tiene menta, pues todos van a ir cubiertos de aromas herbales, ¿no? Mucha hierbabuena, mucha menta, ¿no? Mucho toque de planta. Entonces, se pierde en esa parte característica del chocolate, que es muy complejo por sí solo. Por eso, todo eso requiere que no tuviera así como un ingrediente, ¿no? Por ejemplo, en el chocolate artesanal, los que se hacen, por ejemplo, en Oaxaca, una gran proporción de chocolate es almendras, ¿no? Almendras rostadas y que también le va a aportar cierta grasa y cierto sabor. Y que va, obviamente, va a abarcar mucho aroma de frutos secos, tal cual. Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, un chocolate con mayor proporción de cacao, va a aportarle una sensación más franca de lo que es el chocolate. Y, por ejemplo, los que ustedes tengan chocolate de leche, ¿no? Va a tener una proporción más inclinada que el olácteo. Entonces, va a ser una variacénica. Para cada uno de ellos hay un objetivo, ¿no? O sea, sirve para distintas esposas, porque cada quien va a tener una percepción distinta. Por ejemplo, los que gustan el chocolate de leche es normalmente porque gustan también de sabores más dulces y que tienen una proporción más alta de azúcar, de azúcar y leche. Entonces, por ejemplo, si te gustan más los sabores amargos, te acercas a los que tienen más proporción de cacao. En general, esta parte de la felicidad y la parte de las endorfinas es proporcionada por el cacao. Mientras más alto sea el porcentaje de cacao, es más fácil que tu cuerpo pueda producir esas endorfinas al tenerla, experimentarla, degustar un chocolate. Entonces, ¿sí? El cacao, por si tome amargo, no tiene nada. No, no tiene azúcar, porque la azúcar la tiene añadida. O si tiene, de forma natural, la tiene en muy poca proporción. Lo que sí es, tiene el sabor dulce porque se le añade azúcar. Y cuando tienes una mayor proporción de cacao en un chocolate, es cuando puedes, en general, tener la experiencia más amplia y más compleja del chocolate. ¿Ok? ¿Por qué tendrá, en el caso de Carlos Quinto, que estoy viendo varios, ¿por qué tendrá una coloración roja? ¿Por qué el principal color que se encuentra en el producto es rojo? ¿Quién le podría decir? Para que el cliente lo pueda distinguir. Para que el cliente lo pueda distinguir, ¿no? ¿Siempre ha sido el chocolate Carlos Quinto rojo? ¿Tú siempre lo recordás, sí? Sí. Completamente. Siempre, siempre. Ha tenido, tal vez, ligeras variaciones en el diseño, pero siempre ha mantenido esa coloración rojiza. Y es como para darle un enfoque directamente al cliente, de que aquí está el chocolate negro, que está más quinto, porque vas a tener una coloración rojiza, para estar buscando el chocolate. ¿Tendrá algo que le digo? ¿Tendrá algo que le digo que, en general, el dinero que existe, en el caso de coloración de chocolate? Que ahí, para este, un poco más rojo, o sea, que le va a salir un poco... Ok, sí, bueno, casi está más ligado directamente a una imagen corporativa, ¿no? No, en este caso. Por ejemplo, el tuyo tiene, también tiene coloración rojita, el tuyo es oscuro. Los de leche, creo que son amarillos, no me recuerdo los de... Son plateados, son plateados, y los que tienen, son blancos con... Tienen galletas con... Son azules con blanco, ¿no? Ahí sí ya está como más representado directamente en el EPA, que es lo que estás esperando. Pero en el Carlos Quinto, ahí se nota directamente una imagen corporativa. Y hasta en el caso del chocolate semi amargo lo tiene, pero que tiene una pequeña diferencia, ¿no? ¿Cuál es el más grande? Que hasta tiene coloración... Tiene un toque de la zona de los extremos, ¿no? Para que te des cuenta también, en el caso, por ejemplo, estas personas que no quieren tener una experiencia, tal vez tan amarga, tienen algo más dulce, pues que lo puedas reconocer, ¿no? Que no se mezcle directamente, que no tengas que leer para poder escoger el producto, ¿no? Porque no les ha pasado que están, no sé, como en qué caso. ¿En qué caso? Que si están varios productos similares o iguales en los aparadores, y tú tenías la intención de comprar uno, y al final te llevaste otro que era completamente distinto. Por ejemplo, a mí me ha pasado con los vinos, ¿no? Hay, por ejemplo, bodega, una bodega chilena muy famosa que es el, este, ¿cómo se llama? Casillero del Diablo, ¿no? De Concha y Toro. Todos tienen la misma etiqueta, pero todas las uvas son distintas. Lo que sí es que tienes que leer la etiqueta para saber qué uva te vas a llevar. Pero no tiene, en general, este, una distinción directamente en algún color, en algún diseño, para definir completamente la uva. A veces hay quienes sí, a veces quienes no, pero tendrías que leer estrictamente la etiqueta para saber qué te vas a llevar, ¿no? Y en este caso es mucho más fácil. Vas a poder reconocer, por ejemplo, el turín 70% cacao, el chocolate de Lennick, y creo que también es rojo, si no me mal recuerdo, de turín, no sé si lo han visto. Creo que es rojo, hay uno que tiene menta, turín, turín con chocolate blanco, con menta. Y, este, tiene la coloración como verde, agua, ¿no? Y quiero, como que representa a la menta directamente. Va, en algunos, en algunos, el productor te va a decir más o menos qué esperar del chocolate, en otros es un imagen completamente incorporativa. Lo van a notar en las características del formato, ¿no? ¿Por qué tiene esa coloración, no? Para ustedes, ¿qué por qué vamos a hacer que tiene esa coloración? En su empaque. Pues tiene café, puro y café claro. Tiene café, puro y café claro. Quiero pensar que el café claro, ¿no? A la leche, el café oscuro más al café, al chocolate blanco. Al cascado. ¿Y las letras de qué coloración? Verde. Verde. ¿Y qué será esa parte verde? A mí me recuerda como a los bosques. ¿Ok? Como la parte que proviene de, sí, de la naturaleza, ¿no? Es un producto de la naturaleza. Puede ser directamente. Incluso tal vez si hay un Dikiway que sea distinto, que no tenga, eso tiene cacahuates y nubes, ¿no? Si no me acuerdo. Sí. Tal vez hay uno que tenga, no sé si quieran sacarlo, ¿no? Porque para eso, como siempre, variaciones en las líneas de chocolates. Tal vez uno que venga en lugar de cacahuates con almendras. O en lugar de almendras, arroz cinturado. O, no sé, tortadas. O piñones. O, pues, pistachos, etcétera, ¿no? Y ahí darle cierta variación en general. Van a interpretar tal cual la etiqueta. Para mí, esta es una etiqueta que tiene coloraciones principalmente en negro, ¿no? Al fondo es negro. Yo siento que tiene la apreciación directamente de que vas a encontrarte con un chocolate bastante oscuro. Y la parte rosada, ¿sí? Es un rosa brillante metálico que se acerca ligeramente como al lila, ¿sí? Ligeramente como para identificar que es un producto distinto a los de las demás líneas, ¿no? Ya vimos un poquito de los ingredientes. Ya vimos un poquito de lo que dice. No es nada más importante. ¿Sí? Esto es lo importante, ¿no? Le dicen lo más importante es la masa, ¿no? Vienen letras bien grandes. Y en segundo viene 70% casado, ¿no? Para que lo identifiques, para que sepas que vas a estar más o menos de este chocolate. Por ejemplo, ¿cómo interpretas la imagen que le está dando al chocolate? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Claro. Y atrás la etiqueta dice que trae coco en polvo y matita de cacao. Entonces, yo supongo que la manteca de cacao para mí sería el color café claro. Y el color de la coco en polvo sería el café oscuro. Correcto. Muy bien. Muy bien. Y si tiene como unos gestos, ¿no? Te está dando una coloración que todo va en matices cafés, ¿no? Si me da chocolate, es ahí que le digo. Aquí hay chocolate y tal vez en la parte oscura, en la manteca de cacao y en la otra la puccoa. Sí, es una perfecta apreciación. Y también si tiene fecha de expiración. En este caso, el mío es el 4 de agosto y el domingo. Es en el tuyo, Daniel. Bueno. Ahí va. Va a notar eso. Porque incluso los que tienen que ver el quito pueden llegar a notar la duda de la diferencia simplemente por la lectura. No, porque ya no se lo está. En el 2017. Ah, sí. Exactamente. Qué curioso. Ok. Este... Noten eso porque tan solo van a ver las siguieras variaciones en la mayoría que tienen que ver los quito por el tema de la apertura, ¿no? El que haya sido guardado más tiempo, pues van a tener características distintas en cada una. ¿Está? Sale. Interpretamos la etiqueta. Los que están de forma remota, no hay más una duda. ¿Hasta ahorita? No. ¿Todo en la hora? Ok. Muchas gracias. Sale. Vámonos entonces a la fase visual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir esto. ¿Qué va a pasar? Estas caras son las partes de la lista. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en cada fase? ¿Quién me recuerda? Lo primerito que tenemos que hacer en cada fase, vamos a... Descansar los defectos. Primero, descansar los defectos en todas las fases. En la fase visual, en la dramática, en la anticipativa, igual. Lo primero que no tenga ganas que nos haga rechazarlo. Si no tienes, debemos de definirlo. En mi caso, no tiene, no tiene así como tranquilidad, la alteridad del chocolate. Es un tanto más tratado. Ahora, estuve un par de días en el portafolio, ¿verdad? Lo primero para otro. O sea, es un tanto de que... De movimientos que están en la... En la que lo construyen el doxo y los que lo están acomodando, lo están manipulando. Entonces, se fue mandatando. Pero se encuentra íntegro, ligeramente golpeado. Lo íntegro, no me hace rechazarlo en lo general. ¿Vale? ¿Cómo no está tu chocolate? ¿Qué desafía? Pues... Ya, ahí está bien. Y luego, un poco... Me llamo la tarjeta, pero... Como usted dice, lo que es la consultación, lo mismo que es la mochila, el agua... Bueno, ya está empezando. Está bien. Está bien, yo golpeado, pero no, nunca se le está tarde, ¿no? Porque tienen salvo de petróleo. Es cierto que... O sea, mucho ya... Es mucho que hayamos con las manos con el calor del cuerpo. Con el calor del cuerpo, se empieza a redirir muy rápidamente. Lo tenía en todo tipo en sus manos, ya se derritó. Esa es una de las partes que vamos a revisar en el táctil. Pero el que ya te diste cuenta, me da también bien. está deshaciendo muy rápidamente con un corto tiempo de calor por favor esa parte habla en general de la estructura de los ingredientes y la temperatura del chocolate por ejemplo, que tienen unas marcas que se ven así medio raras y no están en tu cuerpo ¿a qué se le da? quizás son como burbujas que se quedan como en la parte de abajo que al menos que lo bañan como que no tuviese que ver alguna de las marcas pero aquí se no te pide sino un patrón ok, tiene un patrón directamente donde estaba siendo cubierta esta colosina y por ejemplo, si la mesa se rota como listo no se le da si hay un rascuncillo pero el piso tiene más que esto a veces se pasó de que no cubrió completamente la estructura muy bien eso es lo primero como rayadora ok ok ¿y cómo se le desprende? ¿bienes para este? tiene facilidad para desprender el chocolate y lo que puede ser puede estar un poquito más bonito ¿no? si lo tiene lo destruye más allá entonces cualquier cosa que sea un defecto cualquier cosa que le quite belleza que le quite la apreciación directamente a su experiencia anótelo y ponga una frase completa ¿alguien no quiere por ejemplo el tú y yo tal vez el tú y yo con 12 páginas ¿no? con uno y aparte la caja de cárpon ¿cómo se le nota al generar los defectos? se va a rayar y bueno adentro el chocolate como tiene mordillitas ok ahora lo vamos a dejar aparte de ahí le va a la cuarta en este día ok bueno si acabo que se partí pero si le da lo pasas y ya lo pide ¿no? incluso hasta mi madre se quede demasiado que parece muy bonito directamente algo que pasa por ejemplo con el chocolate es que va a tomar directamente la apariencia del lugar donde fue moldeado entonces hoy se utilizan por ejemplo la chocolatería fina para hacer bombones de chocolate y todo eso ¿sí saben que son bombones de chocolate? ¿no? no son de estos madurías de chocolate son son de chocolate relleno con relleno de fruta o de fruta etcétera ¿no? se conoce literal como bombón de chocolate y son súper brillantes tan preciosos porque tienen el pedagón y estos moldes son ultra mega listos muy delicados entonces el objetivo de eso es que el chocolate pueda representar directamente la superficie del lugar donde fue moldeado pero lo que dice el chocolate que está con un producto para que va a ser cubrido siento que también represento mucho el target la empresa porque por ejemplo yo no lo que me dio vamos a dirigir a niños que no les interesa cómo se vea el producto si se llega a volver pues igual se lo van a comer una persona profesional que requiere trabajar y acá para cualquier niño que tenga no puede llevar la experiencia del chocolate porque es algo delicioso tiene razón está completamente dirigido a distintos sectores y obviamente también el precio va a ser entonces va a ser por ejemplo si tú como tal vez quizás un chocolate quizás un chocolate para salir chispas de chocolate y quizás de maqueta que tú lo piques pero que son nada más algunos trocitos para ti en ese caso se va a divertir de volada no va a aguantar el horno no va a tener más de fiestas o sea aquí un batirillo de chocolate ¿no? tú tal vez le vas a acercar el templo a que tiene tú Ana como el que tiene Ana y que va a denotar tal vez mucho más fortaleza porque se le ve inmediatamente en el temperado y en la integridad que tiene que no tiende a desgastarse ni a deshacerse con mayor facilidad ¿no? se ve que el temperado de chocolate como por ejemplo el que tenemos la diferencia de Ana es más estricta ¿no? y denota la desgastaria ¿no? ok entonces primero descartamos los defectos después ¿qué viene? colores 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 esa parte de los colores ah bueno también me voy a definir la forma ¿no? que es es un vertáculo ¿no? es un vertáculo que tengo en el mío no es un vertáculo completamente así cuadrado en la parte superior denota este una textura con la marca y una textura con ligeras rayitas ligeramente inclinadas ¿no? es como parte del diseño tiene los bordes superiores redoteados ¿vale? no está al final así como un cuadro y ya al mejor un cilindro como si fuera un cilindro chato ¿no? partida la mitad ¿correcto? ¿sale? creo que está en el caso ¿sale? vamos a notar la forma y ahora sí vamos a notar los colores 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 primero ¿sale? vamos a definir los colores ya saben que si no conocemos la tonalidad completa del producto que está principalmente ramiendo en el producto vamos a vamos a intentarlo tal vez comparar con la de los que conozcamos ¿los colores entienden el brillo? no el brillo es este reflejo que tiene el brillo ¿no? no los colores que tonalidad hay colores que ustedes encuentran en el chocolate a ver por ejemplo el primero el chocolate se llama el cacito fijara que este rojito será el que predomina o será el destello rojito un café un café tal vez una tonalidad clara media intensa muy oscura ¿cómo será de este café? una tonalidad de café negro si está oscuro no tenemos una tonalidad oscuro que llegue y tirara negro por ejemplo si tu compañera tiene un chocolate igual que a los cincos de leche ¿cuál derota la mayor dificultad? la leche es muy clara la diferencia desde que se llama algo por la proporción del cacao que puede llegar está derrotando mucha más carga de cacao y por ejemplo este que se presenta el cacao lo debe derrotar un poco más oscuro lo podemos decir tal vez puede ser una tonalidad es una tonalidad y es una tonalidad una tonalidad muy bien disculpa esta es la materia de derecho a mi empresa no sentido gracias de nada entonces es la primera tonalidad que estamos encontrando también suelen notar cierta combinación ligera con otros colores tal vez podamos encontrar ciertos destellos rojitos algunos destellos amarillentos algunos destellos tan esmerdos a ver díganme que encuentran por ejemplo en los destellos tú ves que trajo un marrón como lo que tienen marrón es marrón con destellos amarillentos ok tú te tienes que ir casi distinto y por lo que hay que estar incluido por aquí por aquí un café que no es acústico y si se recoge más acústico en esta parte está levantando un poco más limpio como si fuera parte que ya ha tenido como más en el exterior así que más tirada está con un café y eso es un espejo más normal que es un guardiñero también medio bajo tú el líquero de un tejido la buscas como de manos tal vez lo de los en el chocolate del conejito también es tan lindo ¿qué color denota? ¿un café muy líquero? ¿ok? ¿y denota un destello? no ¿no de destello? tal vez una con la fe que será muy sutil de poca porque en toda proporción que será alguna palabra ¿cómo perdón? mate porque mate está un poco ligado al brillo casi lo que es mate es no brillante y lo que es brillante es no está más aquí es ¿no? ¿te ayudo? sería como un es decir es un café claro yo si lo es un café claro como no es no está ligado al amarillo sino está mucho más claro incluso que el amarillo claramente bello ¿sale? es un café oscuro y tal vez tenga cierta tonalidad de el café que es rojo igual tal vez está de 4 de 9 y tal vez novedades que vaya con la vista propia del café no necesidad de población rojosa un leves un leves un poquito rojosa como una parte de la pa entonces no nada más me digan así como café el café hay muchísimas muchas maneras de café están de ser mucho más específicos que café que es que grado de intensidad tenga este café es un café claro medio medio alto un café muy muy oscuro que denotan los cánceres en general como lo definirían por ejemplo acá tenemos un café mucho más claro está una variabilidad de tono bastante bastante diferente antes lo digo ok que continúe brillo el brillo el brillo es una es una consecuencia de la pesada del chocolate que es esta sensación como de espejo y cuando algo está con un brillo puede ser algo más brillante entonces van a venir el brillo de chocolate como ejemplo yo estaba en esta parte de que me explotaba el café tenía un poco más del brillo y ahora ya lo estoy manipulando las marcas que voy a editar les ha perdido un brillo ¿vale? para mí sería un brillo medio bajo el que me nota pero por ejemplo Ana ¿tú cómo me dijías el brillo de chocolate? pues cuando lo se fiesta estaba muy bien hasta que lo con el brillo pues por la calculación ha perdido un toque de brillo pero si se rotaba las palabras de la tonelada del brillo más intenso también no sé si se perdió el brillo pero aquí hay un poco que se indica las plantillas en las rectangulares en las rectangulares ya no tiene medio pero pues se ve como la que fue ella o sea le tocaba de ahí más de la montura que estaba con la montura y siempre lo mismo que en el que está con los bañeros en las partes donde no hay la que se da aquí por el exterior es más brillante y en las partes más exteriores que puede llegar a tocar palmas o directamente con la montura del chocolate pierde el brillo entonces el brillo mientras más tiempo dure denota mi corte enterado en este caso es una combinación entre la calidad de los ingredientes y la temperatura del chocolate para eso es muy bien enterperado ustedes van a ver esas calidades si está pensando yo muy fácilmente la calidad de los ingredientes no sea tan tan buena en ese sentido nos está hablando con características entonces ¿cómo venía en el brillo? ¿damos medio alto y por qué? sí ahorita más de la parte de la cara ok y aquí ¿qué es que se vea? bueno cuenta de que el brillo también con la mayoría de la población sí sí tiene la cara acá está como más pulida que la parte que la parte inferior y sí concuerdo contigo ¿eh? a pesar de que es brisa también en el caso del chocolate se nota muchísima más belleza muchísima más de la parte externa ¿no? en la parte de abajo cuando se produjo seguro saliendo en una rana así ¿no? donde nada lo estaba tocando por arriba simplemente estaba siendo sostenido por la superficie de lo que se encuentra ¿no? ok brillo bajo medio bajo medio agroico ¿sale? ¿qué continúa? textura aparente textura aparente ¿sale? así sin dejando la parte del tacto de forma secundaria ¿qué textura se está representando? a ver por ejemplo ahí vi ¿cómo es la textura de la textura aparente? ¿cómo considera la textura de la textura ¿dura? 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 tal vez una gruesa muy intensa que no la puedas analizar una gruesa casi media ¿cómo sería la gruesa? ¿dura? 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 para poder mantener su forma y que se deporte con facilidad ¿dura? ok o tú haz un palabra totalmente o tal vez como en el caso de eres eres ¿dura? ¿dura? Tal vez, ¿cómo unes la textura aparente de forma visual del color? Pues está muy suave, o sea, supongo que es un bloque brosco que tienes aparte. Porque para que se acentó de hecho, es un problema. Ok, pero eso ya tuviste que tocar para darse cuenta. Sin tocarlo, así sin dejarse ir al tacto para después. ¿Cómo crees que es la textura aparente? ¿Quién te ve loca? Las especies se duran. O sea, por las partes, si bien crees que tiene un brillo, yo siento que se ve muy duro. Se nota cierta belleza de forma paréntica, ¿no? Ya teniendo la parte táctil, pues ya no se mantiene esta belleza que, en general, tiene una apariencia distinta a lo que realmente está representando, ¿no? En mi caso, yo creo que también es muy sólido, ¿no? El chocolate es bastante sólido. A pesar de que ya estuve, ya lo saqué en el paque. Lo tuve en mis manos. Se ha mantenido como íntegro, ¿no? O sea, lo activo. Sí tiene por ahí cierta... Cierta, ciertamente, olito. O tal vez que algunos tallones que han tenido en el portafolio, o porque en el momento que lo saqué en el paque, se caía con el propio paque, ¿no? Y que denota como cierto ahí este... Ligera... 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 Pero... Prácticamente es como por defecto, por la manipulación. Sí. Pero de no haberlo tenido, sería una textura lisa, aparente, sólida. ¿Sí? Tiene detalles y son bajos. Presumos. Presumos. Un poco más... Áspero. Áspero. Ok, esta vez áspero, porque la parte superior denota cierta textura de algunas líneas que estánbungamente situadas. Sale. entonces, le van a poner como lo ven, así que lo toquen para mí es sólido es íntegro y es liso con mi gran colmosidad resultado de la manipulación de tu chocolate ahora es explicándose más sal efectos aromáticos ya viene la segunda primero, vamos a vamos a hacer dos cosas, vamos a partir el chocolate y vamos a desmontar si marca este sonido de seco urgente o tal vez se deshace con mucha facilidad incluso ni siquiera suena mientras mejor esté temperado el chocolate normalmente suele ser más sólido su cohesión entre sus moléculas está más la mano está agarrando bien y le nota ese sonido que va a hacer que se la tenga íntegro por ejemplo, aquí luego por lo pronto me va a arrastrar y por eso salió así como como si fuera una granada de pizza el queso que sí como que se va a abrir ¿no? pero por qué porque no es una cosa que la esclata sino por adentro tiene fruta tiene cacamarca este sí este chocolate huele muy rico huele muy rico huele muy rico muy rico bien pero lo que lo hace ok es corta la intensidad la vamos a abrir también entonces antes de eso ¿por qué? porque vamos a ver la textura que tiene de forma interna ya vimos la textura que tiene externa pero antes para partirlo vamos a ver si denota con el oído ese sonido de una temperada crujiente ¿sale? que ustedes lo partan y se escuche ¿sale? un crujido un clavo si lo escucha pues es signo de un buen temperado en el chocolate y cómo se encuentra la textura interna del chocolate en este caso es muy lista y en el otro es una pequeña pulmulgita en el caso claro se tiene un poquito quemado no es muy grande tal vez se queda tenga un diámetro como de medio milímetro es muy pequeña en general no se nos gusta que la 21 tal vez así una muy pequeñita y hasta más me está vendiendo aire y es una gran proporción de chocolate porque hay muchos productos que parece que a veces que tú estás comprando un aire ¿no? o sea vas a la tienda compras unas papas y ves una bolsota de su tamaño y realmente tal vez lo que te están dando de producto es como el 20% o 25% ¿no? te quedas como ¿qué? ¿por qué guardan esto en muestras puro aire? ¿no? no tiene sentido o ¿qué más? ¿qué más? puede tener bastante aire por ejemplo el chatillí tiene mucho más aire que la cámara batida pero ya tenemos que batida ¿no? y que no está mucho más volumen en este caso entonces en este caso pues el muy sólido por la parte interna el piso o sea no se fragmentó en completamente en una línea recta completamente plana pero sí no lo denoto tampoco ¿cómo voy a decirlo? no lo denoto sumamente irregular ¿no? o sea si lo puede partir a la mitad y se partió solamente esos pedazos y nada más ¿no? hizo el plato y nos habló de que tiene una buena flexión en el chocolate y también en las moléculas y de la lectura a ver que interna esta vez se sale muy ligera ¿no? muy ligera va ahora sí gracias ya está entonces ya vimos en este caso la misura metimos el oído ¿está bien? metimos el oído directamente no entiendo para que está ¿cómo dijo que se llamaba? ¿es que le llamaba? ¿es que le llamaba sin un snap? es un snap ¿está bien? es un snap y es una característica que tiene un típico que se va a hacer que se llama ¿se escuchó contigo? ¿sí? ¿de acuerdo? fue muy muy marcado muy ligero un poco marcado ok así se escucha muy bien ok ¿contigo ¿contigo se escuchó? sí ¿eh? está en una oleada sí, ¿verdad? ahí tiene una oleada ya recordaba que me da 100% chocolate entonces ahí está dando tal vez ahí también una característica distinta ¿ustedes sí se escuchó? también no se escuchó ¿no se escuchó? la vida está la vista así en el final lo mismo lo mismo que todos los tíos en el canal ¿no se escuchó? ¿sí? ¿no se escuchó? no se escuchó no se escuchó muy ligeramente continuamente ¿no? entonces estamos viendo por ejemplo que en el chocolate de leche tiene menos esta proporción de cohesión la leche le está quitando como parte de fortaleza a la dureza de la leche entonces todo eso lo ponen quiero que al momento que yo lea esos análisis tenga toda la experiencia que ustedes están experimentando métanle muchas palabras métanle oído y en mi caso pues ya sea eso de lejos ustedes escucharon ¿no? como como muy bien ahora sí vamos a la fase aromática está ahí un par de que está en el momento que son muy complejos y vamos a ver con mucho orden si vamos a no se descubre tantito la 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 nariz y lo aspeciamos las características y lo se vuelve a poner en la boca para que no lo vean ¿no? si mezquías de la boca 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 ok entonces primero entonces vamos a descartar los defectos es bastante la intensidad aromática ok primero entonces nosotros me dimos la intensidad aromática primero vamos a los defectos que es lo primerito lo primerito que vamos a descartar ¿alguien de la boca algún defecto de forma aromática de su chocolate? huele bien huele bien ok entonces ¿cómo lo definirías en una frase que tiene muy buena calidad de la boca? ya tenía el chocolate se notan muy buenos aromas ¿no? es muy la la presión aromática es bastante asistera tanto que incluso medio ¿no? ¿sí? para mí su olor es muy dulce que me llega como a hostigar mucho si me da la boca tiene demasiada calidad dulce en su aroma tanta intensidad dulce que me hostiga ¿sí? ¿sí? ¿quién te recuerdo? pues que comía mucho leche y le notan mucho el aroma a leche el aroma a leche y nido en particular ¿nunca has subido la leche nido? a mí me recuerda el huevo sorpresa la leche la paga es toda la parte interna que la blanca me recuerda mucho mucho ok entonces ¿sí? ¿sí? no voy a inscribir sí ¿no? le pongo una frase si no tiene ningún defecto le descarto los efectos del chocolate tal y tal porque tiene muy buena calidad de aromática ninguna de las tonalidades aromáticas que representa me es desagradable ¿vale? y en esa parte entra la subjetividad o sea si alguna te digo que gusta el aroma en nueces es válido que se hace un defecto parámetro defecto sí ahora sí ¿no viene en su formato la intensidad aromática ¿sí? ¿cuál es la ¿por qué se va a preguntar ¿sí? no primero ahí va a incluir la intensidad aromática ¿qué tan intenso ¿qué tan intenso es el aroma que yo puedo percibir a determinada distancia ¿no? como lo que estaba comentando yo o sea si decía de tal cubrebocas yo lo aprecio ¿no? va a estar pinte es una intensidad aromática bastante alta que desde lejos lo aprecio y como si lo aprecio si lo tengo más o menos que pegar más o menos como por la barbilla para poder apreciarlo tal vez tengo una intensidad aromática media y si de plano que hacen las cosas que insertar en los ejercicios de la nariz para tener una intensidad aromática ¿no? ¿no? desde ahí lo aprecio y es lo que tiene que ver no no está de sin entonces en mi caso si lo persigo de mi esto más o menos como aquí a la altura del corazón ¿no? como que es algo de sal para un alimento para mí la intensidad aromática es alta entonces el chocolate es que se debe de la potencia en el trabajo ¿chocolate de leche? ¿cómo denota la intensidad? muy alta muy alta muy aromático ok también contigo el conejito ¿verdad? media más o menos pegan más o menos ya cercano a la cara no tranquilo ¿alguien de notar una calidad aromática de intensidad baja? yo al principio cuando lo abrí era más fuerte yo ahorita como que ya se perdió su cuerpo ok el que estuviera guardado de forma esmética le hizo que mantendiera ciertos aromas que ya se escaparon ¿no? de acuerdo entonces anótalo ¿no? al principio inmediatamente que lo abrí la intensidad era bastante alta y cuando me pasó en el tiempo ya me salió de mi día ¿por qué? ¿por qué se va a denotar mayor experiencia en un chocolate que tiene una mayor proporción de cacao? porque es más equitibrado ¿no? o sea no nada más tienes una proporción a acepto grupo aromático que en este caso sería lácteo acá la cartera de aromas es mucho más amplia y en el caso de los chocolates de leche están muy tapados por la calidad lácteo pero esta la vamos a definir con los grupos aromáticos que continuaban así los grupos aromáticos acá si ya lo estamos ocupando acá le aplicamos el agua el agua tiene unos pocos grupos aromáticos que se pudieran haber encontrado todas las tonalidades salinas ligeramente minerales no no pudimos encontrar mucho en el agua de forma aromática en el que al conocí más ahí encontramos tal vez si es arom picante aromas especiales aromas fáciles tal vez alguna fruta que representara limón piña etcétera entonces vamos otra vez de lo general a lo particular de lo general a lo particular primero denotando que el grupo aromático es el que está siendo el protagonista ¿cuál es el primer grupo aromático que preside al mismo que estoy diciendo el carcá el carcá ¿qué grupo aromático pertenecería? el carcá a los frutos secos o sea percibo grupo aromático a frutos secos primero como nota aromática el carcá el carcá costado tal vez la leche sería grupo aromático lácteo ¿no? nota aromática leche en polvo no es la leche en polvo tiene distinta apreciación que la leche normal ¿no? las que no se en tajas y va a tener una apreciación distinta a la que venga de estarlo y va a ser distinta a la que venga fresca ¿no? la que venga en este portillo para el supermercado que es fresca que no tiene como tanto conservador y todo eso o las que están en un mega pasteurizadas ¿no? o la light o la desbastosada o la semidescremada etcétera cada una va a tener una percepción distinta entonces a ver si yo también percibo primero frutos secos por supuesto el cacao también percibo de los frutos secos un un toque de tal vez sabrella de la costada me recuerda como a lotela la lotela está echada a partir de la llena de cacao incluso ¿por qué? ¿por qué creen que es esa nota? creo que es cacao porque tal vez cuando me fui a el museo de chocolate pulí el cacao de los nanos no tan fuerte cuando se obtienen cuando los tuestan cuando los muelen y tengo como esa memoria porque yo sí me recuerdo más o menos cómo fue la percepción con eso con el cacao por eso se lo van a experimentar y se están haciendo como arte ahí un curso con la locura todo todo y justo seco justo seco es una familia no justo después en mi en mi casa ¿qué es la parte de la parte de la parte yo lo alcanzo como como especie o en molérica ok ¿de acuerdo? ahora sí en grupo de la parte muy bien grupo de la parte especias ¿qué especie en particular? ¿o qué especias? como clavo ¿claro? ok ¿anís? ok ¿anís? ¿algún tipo de anís? licor de anís canis estrella canis estrella ok lo mismo cuando tienen chocolate derecha reciben anomas especiales como plantas clavo y canela ok canela canela ¿cómo viene la canela? canela polvo canela tostada ¿me pusieron canela? ¿cómo la definía? ¿se recuerdan por qué canela? canela en rama la canela sí la cual en rama antes de ser utilizada ok la especie tal cual de la canela en rama antes de echar ok tal vez antes de echarse las por leche para que acorde el pleno y estar probando lentamente y la rama es y ahí vemos como toda esta apreciación está ligadamente a los recuerdos ¿no? ok yo también percibo especias aparte los frutos secos de la vellana tostada también me recuerda a las nueces de castilla porque siento que estoy bueno me recuerda como la época de septiembre cuando están haciendo los chiles en nogada y que las estás pelando ¿no? las pones en agua caliente y luego las pones en leche precisamente cuando están en leche me recuerda este chocolate a la nuez de castilla ok especias ahora sí ahí me denota también la canela y la vainilla ok la vainilla porque sé qué es vainilla me recuerda un poquito como entre canela y vainilla digo vainilla y este caramelo tengo la canela de vainilla caramelo porque siento que está inflameando la corteza de un cremule ¿me recuerda eso? le ponen azúcar ¿no? y con el soplete se carameliza denota esa calidad de caramelo y la parte de la vainilla del cremule más especias para que más tal vez ¿no? es que como queda tapada eso de las especias pero sé que es clavo porque como yo voy a dentista seguido porque tengo brackets como que es es un aroma muy peculiar en los consultorios dentistas ¿no? ¿no les ha pasado? que van a dentista y como que utilizan mucho el piso de los dentistas a partir de clavo y pues se denota mucho los consultorios dentales una calidad de clavo y sí me recuerda a ver más aromas por acá que no han participado Tolibán ¿cómo te vas a llevar? más aromas ¿cierto? a ver ¿le llaman a ver los consultorios que están recibiendo? ¿qué se habla? ¿a qué se recuerdo? es que no se está hablando ¿no te gusta el cuadro? ¿qué es? ¿qué se habla? ¿qué se habla? ¿qué se habla? ¿qué pasó eso? no te pasa ¿qué entonces? no te pasa oye no te pasa lo que hace todo pero ¿cómo se queda la esa que hay que hay de lo que hace Muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. 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 ¿Cómo los defectos? En mi caso no hubo defectos. Tal vez algún defecto que yo pueda definir que realmente no es tanto porque así es todas las características del chocolate es que la intensidad de sabor fue muy fuerte al inicio. ¿Cómo fue muy fuerte que ya le deja ya la gears a la mente de la mente de la mente de la mente de su vida? ¿Como la mente de su vida? ¿Qué es la mente de su vida? ¿Cómo los defectos? No, 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 no. ¿Qué es la astringencia? Igual ustedes lo están interpretando, pero es como, hay necesidad de definirlo. ¿Alguien ya conoce el concepto? Astringencia. El chocolate tiene una sustancia que también el vino lo tiene, se llama taninos. Los taninos o la tanicidad es lo mismo que la astringencia. Cuando hablemos de la carta del vino y hablemos de tanicidad, vamos a referirnos a la astringencia. ¿Qué es? ¿Alguien más o menos tiene una idea? ¿Les ocurre definir cómo se dan las astringencias? Porque no es un sabor, los sabores ya los conocemos amargos, dulces, ácidos y salinos. Es una combinación de varias. Es una combinación de algunas cosas. ¿Como qué? ¿Tú crees que no están ligados directamente a los sabores, no? Están más ligados a una parte tanca, ¿vale? ¿Cómo, cómo? ¿Algo más intangible? No, sí, tranquilo. ¿Tú crees que no están ligados a las superficies que tenga algo de arroz o algo, por ejemplo, algo más ligado a la textura? La astringencia es una desecación de los tejidos, una desecación de sequedad. Bueno, cuando tenemos mucha sed, que hasta tenemos la lengua seca, viola la contracción de los tejidos de la boca. ¿Desecación? ¿Desecación? ¿Desecación de los tejidos? ¿Desecación de los tejidos? ¿Desecación de los tejidos de la boca? Siente seco y como que te aprietan las hojas, las luchas, como que se hace chiquita tu lengua, más o menos. Lo tiene el vino tinto, lo tiene el chocolate raro. Entonces, desecación de los tejidos y contracción de los tejidos de la boca. ¿Está más ligado a la tacto? No está ligado a la voz. Entonces, ¿cómo definen las ligencias películas que lo notan? Para ustedes, ¿cómo se ve la ligencia? Baja media alta, en este caso yo sentí una talicia alta. Sí, bueno. Alta también consigo, en el que vuelve la he sacado, porque si es alta. ¿Por qué? Pero, o sea, sí, sí, es verdad, es que, o sea, en la boca, ¿cómo la podemos, o cómo la colocamos? Es muy similar, necesitas principalmente la lengua. La lengua como se aprieta, se ve un poco más chiquita, que podemos cumplir con la amargura, pero la amargura es muy, es muy aparte. Es que la amargura ya se desamora. Ok, se les dejó un final lácteo directamente, se perdió la parte de los sacados, se perdió la parte de los que estamos buscando la naturaleza de los chocolates. En el caso de los que tienen más de cabecita, la desecación, ¿cómo conocerá? ¿Cómo la conseguiría? La, 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 la cantidad de leche. Ah, para, 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 para la cantidad de leche. Los que tengan semiamargo, media agua, ¿no? Sentiste desecación, como que se hayan apretado las vacías. ¿Sí? En ese tiempo ya está. Y se desecca la lengua, en el caso de la leche, es una, así como, un puesta rastoncito, ¿no? De la textura. En el vino, que es una avenida, en este caso, una de los otros. En el vino se siente, con el vino, en boca, y palpando la lengua contra el paladar. Y esta, esta textura como rugosa y atractada, ayuda a definir la felicidad. ¿Cómo sería la desección si, al comerio, se siente como, acilito, así, bueno, en este lado, como palpando el mar, se siente acilito. Y cuando lo tocaba, se siente acilito. Ajá, y se siente la lengua como una, una capa de absorción, no sé si sea la misma leche o el chocolate, o la capa de absorción. Es la textura directamente del, del, del chocolate. En este caso, ya, está bien, es cremosa, ¿no? O lisa. ¿Cómo la definiría? ¿La textura es helada? No, es un concepto un poquito de arte, pero sí es, es directamente a la textura. Está, lo que te está, ¿ok? ¿Qué nos falta? ¿Sabores? ¿Sabores? Notas de sabor. Sí, en esta parte ya van a ver ligado lo que es el gusto con el olfato, ¿no? Entonces, ¿qué sabores ustedes están sintiendo al momento que están experimentando el chocolate? ¿A qué les recuerda? Como si hubieran comido, tal vez, helado de vainilla. ¿No? ¿Te recuerda al piloncillo? El sabor del piloncillo, ¿no? ¿Qué le recuerdas? ¿Qué sería? Grupo aromático como de melazas, ¿no? Sería el piloncillo. ¿Qué más? Harumi. ¿Qué sabor te deja en botas? ¿Qué te descueva? Obviamente, el chocolate, pero, aquí te recuerdas en otra experiencia. ¿Te recuerdas la vainilla? ¿Cuándo, cuándo? O a qué te desmonta con el descuelos con la vainilla. Ponga el helado de vainilla, te voy a descargar el helado de vainilla. ¿Ok? ¿Qué te recuerda, mi amor? A chocomil. ¿A chocomil? El chocomil es como de chocolate. ¿Ok? Vamos a... Es como leche con chocolate, pero es como similar. ¿Vas a besarlo particular o fruto seco? La canela trata como fruto seco. La canela como especia. Sí. ¿No? No te da el sabor tal vez con lo... ¿Qué puede ser? Tal vez algo de panadería, puede ser algo lácteo, algún tipo seco particular. ¿No? No, no, no. ¿Qué gusta? ¿Vos no te recuerdas? Están muriendo. A ver, vamos a la pintada. Busca ahí en tu documento. ¿Qué será? ¿Qué será lo que... Lo que te recuerda a ti, ¿no? No te la recuerda al sabor de la doncella, porque es pescado y avellana. Sale directamente a nuestro proceso avellana. Contigo, Rompí, como un sabor a galletas. A galletas, ¿no? Que sería, tal vez, llegado como a los pasteles. Un cereal, ¿no? Porque no, no, realmente, es la chicarina. ¿No? Pero es algo... Trigo, como un cereal, porque recuerda cierto tipo de galleta. ¿Alguna galleta en particular? Las de ranillas, las príncipes de hueco. Las príncipes, se recuerda al sabor de las combinaciones de especias en manilla y la parte del trigo en la línea. ¿Ok? ¿Cereal? Cereal, porque sí, porque, nomás que también se han hecho estos de trigo o de maíz. ¿Por qué son los de hueco? Trigo, ¿no? Sí, los dos, los de hueco, los de hueco. ¿Ok? Los dos, los de chocolate, los de hueco. ¿Café? Café. ¿Te estaba con la sección de café? ¿Cómo es el café en este caso? Porque también es amargo. Amargo. Pero muy bien recuerda que el café cuando está frío. Ya no lo sacas bien, ¿qué es el café? Está frío, porque tiene la noche más. Pánica. No me acuerdo, el café es tratado. Estatado, bastante tueste. Un alma torre, ¿está? ¿Ok? ¿Y contigo? Ah, galleta. La fe, la cargada, la fe, la coca que hay, es el frío. ¿Ok? ¿A qué te recuerdas más en la nutrición? Es de... ¿Te acuerdas de tus papás o qué? ¿Te acuerdas de tu papás? ¿Te acuerdas de moca? ¿Te acuerdas de tu café? ¿Ok? Leche. ¿De acuerdo? ¿Todo un sabor? ¿Te denotes, Ana? Ay, perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho el café, ¿verdad? Sí. Con un formato de cita de leche. Ok, una parte tostada como el café. Y aquí, especia, comadita. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es la avellana? Con un pez de avellana. Tenemos una parte blanca, pero no tan más. Con un sabor. Y un poco seco a avellana. ¿Correcto? Ay, gris. ¿Cómo? ¿Qué es eso de avellana? La cien de olla. Ok, viene como un pan. Ya que le pones a partir de avellana. Y el café. Y el café. Y el café. Y luego, hay personas que se han tocado. Oye, que sea, de un toque de clavo y hasta una corteza de naranja que era difícil. Mucha duda. Un café. Cámbito. ¿Qué tal es el café? ¿Qué tal es? Ok. Un café de chocolate. ¿Qué tal es? Ok. Cinka y el café. Sí, obviamente sí va a ser. Después de estar en la comida de la leche. El sabor. ¿Ok? acompañamos por supuesto con chocolate y bien acá hay chocolate bonita y la secundaria es chocolate bonita que tiene que tener un rato mientras va a tener el grato en la azúcar y el cascaba y también la traducción de chocolate bonita porque te recuerda que es el futuro me recuerdo dos cosas cuando se tomó un vaso de leche y a la hora 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 que tiene está bien está bien eso sería algo difícil que salen ahora con la experiencia pero es para que tiene el poder que le va a parar así el paro también la motivación es muy simple es muy difícil es muy difícil la motivación es muy difícil la motivación es decir que la ruma de la ventilación es muy particular ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? worth it lo que asim quartz porque octó hablo de acuerdo ¿de acuerdo? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? ¿Usted va a dar esa sensación tánica o hasta ingenio? ¿Sale? Dime, usted lo que va a llegar al tacto, que es el de la textura. Al momento que ustedes sienten el chocolate en boca, ¿cómo es la textura? Ya en este caso ya fue táctil con los dedos. Ya vimos una textura visual, ¿no? Que es lo que creemos que nos vamos a esperar. Pero ya, ¿cómo es la textura táctil que tienen en boca? ¿Cómo lo definirían? ¿Cremosa? ¿Para ti es cremosa? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se denota alguna experiencia al final? ¿Tal vez es lisa? ¿Tal vez es chocolate? ¿Tal vez es sorbosa? ¿Cremosa y lisa? ¿Ok? ¿Con cuál a todos es chocolate de leche o se me amarga? ¿Se me amarga? ¿Será porque es un? ¿Sí? ¿Cremosa y lisa? ¿Ok? Una textura aparente. ¿Nos estoy hecho chocolate de leche? ¿Cómo la textura? ¿Cómo la textura? ¿Cremosa? ¿Te denota alguna textura final? ¿No? ¿No? ¿No te deja la misma situación? ¿Cómo el tensiopelo? ¿Sí? ¿Tal vez es tensiopelado o ligeramente volvoso o ligeramente volvoso o terroso, ¿no? ¿Cómo la textura? ¿Cómo lo sienta? ¿Cuál va mucho más? ¿Tú no? ¿Qué la tierra o la tierra? ¿Qué la tierra tiene? ¿Qué la tierra es más grande? ¿No es un monstruo? ¿Cómo lo sienta? ¿Es suave? ¿Es suave? Bueno, al principio lo que me necesita, aquí es bastante dura, ¿no? Bueno. ¿Pero es un formador? ¿Cómo se va a ser muy suave? ¿Ok? ¿Pero no se le dice negar también? ¿Esta es la parte concreta? ¿No se va a convertir el propio chocolate en una textura acertada? ¿Va a ser tiempo? ¿Y se va sintiendo ligeramente hermosa? ¿Sí? 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 ¿Cómo se va a desarrollar una textura? Dependiendo de la experiencia. Yo siento todavía algo sólido. No lo he masticado, como que tengo la necesidad de masticarlo para reventar la experiencia. Pero poco a poco la temperatura y la diversión con mi saliva. Lo estoy diluyendo. ¿Qué es lo que está haciendo la experiencia para la comida? Dale. Por último, vamos. ¿Sabores? ¿Cómo definir los sabores? ¿Cuál es el primordial? ¿El que está en marido? ¿Al leche? No. ¿Qué puede ser? ¿Es una nota constativa? ¿Sabores? Ácido, amargo, dulce, alfabino. Dulce. Dulce, para que también esté secundito. ¿Alguien que no sea dulce? Dulce y termina ácido. Dulce y termina ácido. Amargo. Primero amargo. Primero amargo. ¿Para que quiera el segundo o no? Como quiera el primero. La altura y después así es. ¿No? Entonces, si es dulce, es más o menos alta dulce. ¿Y si tengo dos? ¿Cuál es que también se entiende ácido? Ok. ¿Entre los dulce y termina ácido? ¿Está en la misma proporción? Es que diría que el ácido se va a mantener. No se entiende. El dulce, pero misma, ya más tiempo. Entonces, primero, primordialmente, ese dulce. ¿Sí? ¿Lo van a definir como bajo, medio, alto? Y si es la misma que dice con esos sabores, en todo va a la diferencia, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, el daño y fin de ellos, no está la madura, es una placa y corte de madura, y después va a entrar con la acidez, ¿no? Entonces, la madura sería media, alta. Media, alta. Y así como ya hay una escala del 1 al 10, ¿cómo lo definirías? Un 8, ¿no? Tiene una madura como un 8. Después entra la acidez. ¿Cómo lo definirías? Baja, media, alta. Media con 6. 6.5. Después viene... Después viene... Eso no, no me lo vuelvo a la dulzura. ¿Por qué significa que no va a la salinidad? No. No sé si lo hiciste. En este caso, no. También siempre tomaba la salinidad. En mi caso sería la salinidad. Sería media. Que ellos tiran media, baja. Una escala del 1 al 10, tal vez en el 4. Siento que con la salinidad y hasta el último es dulce. Hasta que después se queda... Pero como que no... Tarda uno en descubrirlo. Hasta que se va a ir repitiendo y va a ser... Y no entiendo. No se diga. Y le da un poquito de la calzita. Ajá, pero usted entiende la calzita. Es cuando entra la postura. Por eso se me amarga. Ahí. ¿Cómo amargo? ¿Este es un trato dulce? Imagínate, también tiene la calzita. Pero la calzita es un trato bajo. Ok. ¿Amargo o bajo no es demasiado? Adelante. Ok. ¿Bajo? ¿Pero no es un trato dulce? ¿Pero no es un trato dulce? No, no. ¿Pero no es un trato dulce? ¿Mero bajo? Ah, sí. ¿Pero no es un trato dulce? Ok. ¿Será lo mismo? ¿No? ¿No es un trato dulce? ¿No es un trato dulce? Amar, muy bien. ¿No es un trato dulce? No es un trato dulce. ¿No es un trato dulce? 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 Ah, la seguridad la sí. ¿No es un trato dulce? Es un trato dulce. Pero es mucho que se ven bien con la acción de la acción. En la acción. Entonces, senta la acción de la acción de la acción. Incluso que están acostumbradas a ciertos sabores. Porque si, por ejemplo, magas, tal vez prefieren como sabores más dulces, va a tener una acción más fuerte con el lavado. ¿No? Y si tú, por ejemplo, todos los días no vas a trabajar. Y el presidente tiene mucha amargura. ¿Y es el caso? Sí. ¿Y el presidente tiene amargura? Sí, es la amargura. Ok. Y la gente es como más relacionada a sus costumbres, entonces tal vez por eso no la gente está fuerte. ¿No? Porque es como una pasión sensorial a que se va produciendo. ¿Ok? ¿Falta algo en el formato que tengamos que ver? No. Nada. Vamos a poner las confusiones. Si les gusta o no les gusta. ¿Vale? ¿Por qué les gustó? Si no les gusta, o no les gustó. ¿Qué más tiene la parte de abajo? La parte de abajo. ¿Qué más tiene? La experiencia de los documentarios. ¿Qué es una cremosa? Si les gusta, pero ¿por qué te gustó? ¿Le gustó? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque sabe muy cremoso. ¿Sabe muy cremoso? No, no, no. ¿Qué es la de lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es lo que te gusta. ¿Y vino? Pues también. ¿Está en el mundo? Sí, eso es lo que te gusta. Pero se disfruta. Que yo jamás le puedo comer uno completo en mi vida. Como que siempre lo desecho y ya lo encuentro viejo a mi escritorio y termino tirándolo. ¿Te gustó? ¿Por qué? ¿Te gusta la sensación? ¿Alguien no le gustó ese chocolate? Y dije, híjole, por favor voy a recargar otro poquito, y si fue, bueno, a ti no, no, a ti si, de plano, pero porque es algo particular, por ejemplo, dos chicas me estaban diciendo desde la otra mitad, son alérgicas, ¿no? Ahí les dije, catarán otro, es otra cosa que catarán café, pero me imagino si tienen como la experiencia, por ejemplo, con el aroma del chocolate debe ser muy similar a lo que debe esperar más o menos, y si te está causando una asfección directamente a tu salud, pues lo vas a denotar como algo completamente, vas a estar fuera de eso. ¿A mí te gustó? ¿Sí? ¿Qué tiene que te gusta? Está dulce, te gusta la natural, ¿ok? Está bien. En este caso, yo siento, a mí me gustó, porque yo siento que no tiene silencia clara, ¿no? Como que no tiene silencia clara, ¿no? Así tiene amargura, que es como lo principal, pero también tiene acidez, tiene estabilidad, tiene dulzura, tiene bastante aromas, me gusté con mucha conductividad aromática, ¿no? Fue algo como, está englobado con una experiencia grande y por eso la gustó, no es algo como plano. No se puede, tal vez, sin equilibrio, pero la experiencia es, esto la se entera nada más, te deja un final un tanto, pues amarlo, ¿no? Pero se soporta y te da así como el recuerdo de que los mises de chocolate. Es muy delicioso, me gusta el chocolate. Me gustó porque está como de aquí, pero no leí un poquito de pardo. Y ya después como que no tenía un problema que estaba volviendo. Y se transformó en el tronco, ¿no? ¿No hubo así bien? No. No. ¿Nada de aquí bien? No. ¡Ay, qué raro! Sí, no me sé si vas a tener en el tronco. Si les gustaste, ¿también está tapando uno por otro? ¿Y salida? Tampoco. ¿Nada de salida? De hecho, cuando lo tuve la boca como que se volvió como... Como si fuera un picolante, así lo sé. Ok, ¿se tornó una textura polvosa? Ok. Sí, sí, sí. Todos los tienen que definir con muchas palabras y con mucha expresión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ¿tendrán? ¿Algo más se quieran por ahí incluir? No. ¿No? Ya, entonces, ¿ya qué vamos? Los que se encuentran de forma recluta, ¿tendrán alguna duda a lo que quieran aportar? Creo que estamos bien, ¿no? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? Yo sí. Sí. Por ejemplo, si sentimos pronto. Son las cosas que hacen ahí. ¿Y cuándo los hacen? Ajá. ¿Pero por qué se definen? Por el temperado. Ajá. El temperado. ¿En qué lo hacen mejor? ¿En qué? En la temperatura. O sea, si tú no lo temperas, va a ser así como con mucha sensación de rosa. Y no te sé, ¿no? O sea, es más a menos que me da algo liso. Se va a transformar un cremoso, ¿no? Y que no se sienta así como brumo. Se vuelve muy hermoso. Entonces, lo que hace es como controlar la temperatura para que posiblemente la cristalización de la raza vaya dando esta condición. Muy sólida, que se pueda paulatinamente transformada en distintas texturas. Si no lo temperas bien, te vas a quedar así como con chicle, con grumos y vas a cortar la experiencia, ¿no? No va a ser la misma, aunque tengas buena calidad de la experiencia. Muy bien. Ya los dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los que están en línea. Ya se nos agotó el tiempo. Nos estamos viendo, vamos a ver teoría el día, el viernes, ¿no? Un poquito. Y vamos a platicar, a desarrollar algunas actividades. Cuídense mucho y se portan muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Por favor, saludos. Chao, chao. Igualmente. Se cuidan mucho, ¿eh? Chao. Hasta luego, profe. Nos vemos, doctor. Que se toquen muy bien. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, profe. Buen día. Igualmente. Bonita semana para todos. Profe, saludos. Ah, bueno. Se supone que están adaptados, ¿no? O sea, si veniste hoy, también hay un video que te hago. Sí. Ah, es un mini, pero que el viernes me toca en línea. Ah, sí. En línea te conectas y ahí yo reviso las asistencias con una herramienta proyección en el site. No, pero ya no. Y en las tareas ya la plana. Bueno, a ver. La tarea ya la plana es que... Está en mi correo en tafford. En información de tu follo y en la tarjeta. En mi porhanda, ya está bajo la dirección de... Me recuerda si ya no está editada. Es una película, vas a ver el ensayo, no me la pones, no me la pones, que te deja, que te enseño la película, la ves, está en YouTube, y hace como cosa y te pones que hayas aprendido ahí, ¿no? Esto tengo que hablar de contacto, ¿qué le voy a entrar? 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 Sí, revisa, porque ya estamos en la puerta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Llevaba la segunda. ¿Cómo es? Creo que es la tercera. ¿Ve? La tercera. ¿Ve? Aquí. Esta es la cuarta, esta es la primera, la cuarta. Ah, ok. Ya, o sea, ya es bastantito. Entonces, ahí ponte, no es mucho que ya la tenemos listo, pero vas a tener que hacer los análisis sensoriales, la del agua, la de las golosinas y el chocolate. ¿Ves esas grabaciones? Y lo vas a estar formando también el plazo, para que lo vayas llenando, pero también tienes que ver las grabaciones para que sepas cómo hacerlo. Son campas, en general. Carta de agua son dos, son dos botellas de agua, la golosina que te haya gustado de tu infancia y este de tu chocolate. ¿Cómo se hace el problema? Sí, sí, sí. ¿Tiene mi problema? No sé. Ahí se le habla. No, nunca. No, nunca. No, nunca. No, nunca. No, nunca. Este... Ah, si quieres poder ver tus compañeros, pero... Te voy a separar. Si quieres continuar, acuérdate conmigo. No, no. Así siempre lo, lo repongo a la verdad. No, no. Gracias. 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 Gracias.